Música Buenas tardes, en el aire 360 grados, una tarde lluviosa aquí en la capital dominicana. Hoy es jueves 24 del mes de noviembre del año 2016. Les damos una muy buena tarde a todos nuestros televidentes aquí, en el resto del país y también en el exterior, a donde llega la señal de Teleradio América. Estaremos con ustedes hasta las 5 de la tarde comentando algunos de los hechos más importantes que han ocurrido durante el día de hoy hasta esta hora. Bueno, hoy es 24 de noviembre. Los norteamericanos celebran hoy un día muy especial, que con unas cifras que dio ayer el embajador norteamericano en el país en su discurso de despedida ante la Cámara Americana de Comercio, pues quizás nos hace esto entender algo, por qué ha penetrado tanto el tema del Día de Acción de Gracias en la República Dominicana. Hablaba el señor James Brewster de que se habían otorgado en el último año 80.000 visas de residencia de dominicanos en Estados Unidos y que ya sumaba, según las estadísticas que tiene el gobierno norteamericano, una cantidad de 1.800.000 dominicanos que viven en territorio estadounidense, sin contar, agregamos nosotros, los que viven en condiciones ilegales, por lo tanto no están dentro de esta estadística. O sea, hablamos de más de 2 millones de nuestros conciudadanos que viven en territorios de los Estados Unidos de Norteamérica y si eso lo comparamos con nuestra población general, que es de 11 millones de habitantes, 11 millones de dominicanos, pues estamos hablando de que alrededor de un 20% de nuestra población vive en los Estados Unidos y eso es alto para un país pequeño, como lo es la República Dominicana, porque somos un país pequeño, bastante pequeño. y lo cierto es que nosotros, como nación, hemos sido impactados por esta invasión cultural que tenemos los dominicanos que fue seguida de aquella invasión que tuvimos en el año 1965. Esta invasión física del 65 fue seguida por una invasión cultural por parte de los norteamericanos y esto ha traído como consecuencia que también nosotros observemos los que nuestros compatriotas en territorio norteamericano hablan del Día del Pavo, así es que le dicen. O sea, si usted va a Estados Unidos y va a cualquier barrio donde vivan muchos dominicanos, le van a hablar del Día del Pavo el día de hoy, así es que le dicen. Que es una celebración eminentemente estadounidense, aunque no es exclusiva de Estados Unidos. Es exclusiva quizás en el día, el cuarto jueves del mes de noviembre, es un día muy especial, es un fin de semana donde hay una gran movilización de personas en los Estados Unidos. Se habla de que se van a movilizar durante este fin de semana más de 50 millones de personas y lo cierto es que estuvimos mirando algunas de las imágenes de las grandes ciudades de los Estados Unidos como Los Ángeles y no entendemos cómo caminan tantos vehículos en esas avenidas. No lo entendemos, porque las filas de vehículos son infinitas. De estos 50 millones, se habla de que alrededor de 47 millones lo harán por tierra, porque es una época del año en el cual es la fecha probablemente más importante, más importante incluso que los fines de semana cuando hay días feriados, que no es este año, de fin de año, año nuevo, que nosotros lo celebramos a lo grande, y la fiesta de Nochebuena, excepto el 25 de diciembre, que es una fiesta nacional no laborable en los Estados Unidos. Este es un cicatismo religioso, fue traído desde Europa en el siglo XVI. También en Europa se conmemoraban las fiestas de las cosechas, que es este tema. O sea, estas cosechas abundantes eran conmemoradas, no darles gracias a los dioses o a dioses. En el caso de Europa, pues Estados Unidos, que es un país que se forma por una cantidad de peregrinos que llegan huyendo de las persecuciones religiosas, en las guerras religiosas europeas, pues tiene esto como tradición y entonces se implanta lo que es dar gracias a Dios por las cosechas, incluso muchos de los productos tradicionales que se consumen en el llamado Thanksgiving Day, que es el día de hoy, y nosotros rendimos homenaje a esta capacidad que tienen los norteamericanos de unirse alrededor de una mesa para familiarmente dar gracias a Dios por todo lo que les ha provisto durante el año. Es una costumbre muy bonita, no es parte de la tradición cultural nuestra, que somos hispanos, pero que ha sido agregada también por esa razón demográfica de que hablamos. Tenemos una fuerte influencia cultural de parte de los Estados Unidos de Norteamérica, que somos un país muy pequeño, y el 20% de nuestra población vive en los Estados Unidos. Así que no nos queda más que felicitar a los estadounidenses, que decía el embajador Brewster en el día de ayer también, que son más de 200.000 los que viven en territorio de la República Dominicana en esta fiesta tan señera de su calendario. Y en la noche de hoy, y en el día de mañana, bueno, también lo adoptamos. Hasta las cajas de muertos están en Black Friday en la República Dominicana. Si lo que se está muriendo, Dios no quiera que usted sea uno de ellos que me está mirando, bueno, en el Sable se la están dando a mitad de precio. El llamado Black Friday, que ha impactado enormemente en el comercio en la República Dominicana, que creemos que es bueno, siempre damos un consejo, no se aloquen con las tarjetas de crédito que en enero hay que pagar, ¿eh? En enero hay que pagar, hagan su presupuesto. No es que no gasten, pero que traten de entender que la llamada cuesta de enero viene por ahí, y que esa cuesta de enero es muy difícil de subir, cuando usted se tira encima o gasta todo lo que le va a ingresar durante este mes y el mes próximo. Este fin de semana, Black Friday, está demostrado estadísticamente, es el fin de semana que más venden las tiendas en la República Dominicana, lo mismo que ocurría en Estados Unidos. Se llamaba, hay varias versiones, pero una de ellas habla de que hasta este día, que es el inicio de la temporada de compras navideñas en los Estados Unidos, en Europa, en una multiplicidad de países que han adoptado esta tradición, los números estaban en rojo, todos los que tienen negocios o manejan contabilidad saben, cuando los números están en rojo significa que está en déficit, bueno, este fin de semana los números se ponen en negro, es decir, que los números se ponen en black, se ponen negros, porque ya comienzan las ganancias en esta temporada navideña. Hoy verdaderamente comienza la temporada navideña. Hoy ya se celebró en la ciudad de Nueva York el desfile famoso de la tienda Macy's, una de las tiendas más tradicionales y antiguas de la ciudad de Nueva York, que tuvo su desfile con sus poñecos gigantes, y eso marca el inicio de la temporada navideña en los Estados Unidos. Hoy es que comienzan a verse los arbolitos, aquí lo tenemos desde octubre, pero en Estados Unidos comienzan a verse desde hoy, y el día primero de enero, a las 12 del mediodía no hay un arbolito puesto en ningún lado, todos desaparecen, las fiestas nuestras terminan un poco después, terminan el día de los reyes, y algunos todavía hablan de la vieja Belén. Así que ese es el capítulo de generalidades de lo que es 360 grados en el día de hoy. De esto que es festivo y alegre y curioso también, entender por qué ocurren las cosas. Bueno, pasamos a lo triste que está ocurriendo en la República Dominicana. El nivel del agua en la presa de Tavera, sobre todo por el ingreso abrupto de grandes masas de agua de los ríos Camú, y si el Camú está botado, eso significa que tendremos inundaciones en el área de la vega. Y el río Jimenoa, que es el río que cruza el pueblo de Jarabacoa, pues este también está botado, como se dice en largot popular, y entonces tendremos, este es el Salto de Jimenoa, lo que está al fondo. Allá al fondo, lo que se ve en blanco, o color tierra, ya no, ya se quitó en la imagen, es el Salto de Jimenoa. Eso es en Jarabacoa, un poco antes de llegar al pueblo de Jarabacoa, ahí se ve la gran cantidad de agua que está inundando, o llegando a la presa de Tavera. La presa de Tavera, como todas las presas de la República Dominicana, fueron creadas bajo tres criterios, con tres objetivos principales. En primer lugar, servir de bloque de contención a las inundaciones, o sea, las presas, la presa de Sabanayegua, que es la que represa el río Yaque del Sur, la presa de Sabaneta, la presa de Tavera, la presa de Jigüey, y la presa de Aguacate, sirven para evitar las inundaciones. Es decir, que cuando llegan estos grandes aguaceros, en las lomas, baja toda el agua, como la vemos ahí, y la presa sirve de muro de contención. Ese es uno de los objetivos. En este caso, hay una situación de urgencia, por la enorme cantidad de agua que ha caído en la República Dominicana, que impide, ha impedido mayores inundaciones a todo lo largo del cauce después de la presa del río Yaque del Norte, que es el principal río de la República Dominicana. La República Dominicana tiene tres ríos principales, el Yaque del Norte, el Yaque del Sur, el río Yuna. El segundo objetivo es la producción de energía eléctrica. Estas presas tienen turbinas. Cuando la turbina cae, cuando el agua cae, por los desagües donde están estas turbinas, bueno, el movimiento del agua produce energía eléctrica. Y lo tercero es para la agricultura, que sirvan de embalse para en las temporadas no lluviosas, en las temporadas secas, que nuestros productores tengan agua. ¿Qué ocurre con la presa de Tavera? La presa de Tavera es la más antigua. La primera que se construyó de las grandes presas que hay en la República Dominicana, un país con muchas presas importantes, casi todas construidas por el presidente Joaquín Balaguer y su visión desarrollista de la República Dominicana y la presa de Tavera fue la primera. Es más, lo anunció en el discurso de toma de posesión del primero de julio de 1966. ¡66! Es decir, hace 50 años que el presidente Balaguer anunció esa presa y en poco tiempo la inauguró. Esa presa es la que sirve para evitar las inundaciones río abajo, ya que del norte. El ya que del norte nace en las estribaciones de la cordillera central y va a desaguar en el océano atlántico cerca de Monte Cristi. Es decir, cruza por toda la provincia de Santiago, sigue por la provincia de Valverde y cruza la provincia de Monte Cristi que es un área del país donde llueve muy poco. En este momento el impacto de esas aguas porque el nivel de las aguas ha sobrepasado la capacidad que tiene Tavera para detener las aguas. Entonces, el comité de presas que en el día de ayer hay que valorar lo que ha sido la actuación del presidente Danilo Medina y su equipo de trabajo muy especialmente dos funcionarios tenemos que destacar que son el ministro administrativo de la presidencia que es la persona que prácticamente coordina todas estas instituciones adscritas a la presidencia de la república José Ramón Peralta y el ministro de obras públicas Gonzalo Castillo que ha cogido una pela larga porque esta comenzó en Haití y ha seguido prácticamente corrido por las inundaciones en la república dominicana estas dos personas más el resto de lo que son los que constituyen las instituciones del estado que trabajan en este tema se reunieron el día de ayer en la noche de ayer con el presidente de la república bueno y están en sesión permanente ya lo anunciamos aquí y entonces se decidió y a mí me llegaron tres mensajes en la noche advertir a la población que tenían que desalojar los lugares que podían ser inundados a partir del desagüe de la presa de Tavera porque había que desaguarla se comenzó a desaguar un desagüe controlado y aunque fuera controlado las aguas han inundado hasta parte de los platanales de Montecristi es decir que el tema del control que se ha tenido con Tavera y el control que se ha tenido y la forma en que ha actuado la Comisión Nacional de Emergencias y todos los organismos integrados en este comité que en este caso específico el mismo presidente de la república se ha encargado de dar un seguimiento estricto al tema es lo que ha impedido que hayan desgracias personales en esas provincias del país en el día de hoy se habla de muertos claro hay muertos hay tres personas muertas por la caída de un palo de Javilla en un rancho que vivían pero esto fue en la provincia de Salcedo el impacto de Tavera está planteado para Santiago Maho y Valverde y ahí como el objetivo primario ha sido salvar vidas bueno podemos decir que el operativo ha sido un éxito a pesar de que escuchamos a la gobernadora de Santiago la señora Aura Toribio pedir por favor a los medios de comunicación que adviertan a los habitantes de esta cuenca del yaque que aunque han sido desalojados o sacados o llevados a refugio ya en dos ocasiones y no ha venido la gran inundación cada vez que se hace la advertencia tienen que salir porque no pueden salir de noche porque el río sube y no solamente se pone en peligro la vida de ellos sino también de los seres catistas de la defensa civil con otro tema que es que se plantea que el agua va a callar algo en el día de hoy y el día de mañana eso no ha sido así en la capital en la capital ha estado lloviendo copiosamente pero con chubascos aislados nosotros hace un momentito estábamos por los lados del aeropuerto internacional de las américas y entonces en el camino ida y vuelta encontramos chubascos bastante fuertes pero había espacio donde llovía y otros no llovía el tema es que hoy en la PONAMED anunció que sábado domingo y lunes va a llover o sea que las aguas van a seguir y este es un problema que nadie puede impedirlo o sea nadie puede dominar la naturaleza habíamos advertido porque la prensa internacional hablaba del tema de que el fenómeno de la niña iba a traer este tipo de situación en Costa Rica por ejemplo en el día de hoy había pánico esta mañana ¿por qué? por el huracán Oto el huracán Oto subió a categoría 5 bajó a categoría 2 y se dirigía hacia Costa Rica ya de haber tocado territorio costarricense ustedes saben hace cuantos años que un huracán no tocaba territorio de Costa Rica 161 años prácticamente desde la época de nuestra independencia 161 años que un huracán no tocaba tierra costarricense y este huracán tardío en la temporada pues se forma ahí pegado a las costas de Panamá y comienza una ruta oeste noroeste y toca Nicaragua y Costa Rica los fenómenos climáticos que se están dando no son parte de la normalidad también el fenómeno de la niña traerá tormentas de frío en territorio más lejano al nuestro pues hoy en el día de hoy vimos tormentas de nieve en el medio oeste de los Estados Unidos y en la parte más al oeste y al norte de los Estados Unidos que ha causado problemas con los vuelos aéreos y problemas también con lo que es el tránsito terrestre en este que ya hemos dicho es el fin de semana que más personas se movilizan en los Estados Unidos se habla también y hay una advertencia de que tendremos una temporada fría en la República Dominicana y en Centroamérica no normal temperaturas que podrían llegar en los llanos a 9 y 10 grados centígrados en este país yo nunca he sentido 9 grados centígrados en este país entonces se está hablando de eso y eso trae como consecuencia también otras advertencias que nosotros queremos compartirla con ustedes en tiempo húmedo y de frío hay un serio problema de salud que comienza inmediatamente a surgir ¿cuáles son las enfermedades respiratorias? el asma la bronquitis la gripe las neumonías inmediatamente comienzan a surgir sobre todo en grupos poblacionales que son muy sensibles a este tema ¿por qué surgen? porque nosotros tenemos un equilibrio interno muy especialmente a nivel de la nariz y la boca donde podemos tener una cantidad de virus y bacterias que no nos infectan excepto que haya condiciones especiales y si se presentan esas condiciones especiales entonces yo le digo a ustedes que una de ellas es la humedad y la otra es el frío lo que hay que hacer es tener cuidado para no esparcir infecciones que en general son infecciones gripales o de influenza y no y también impedir que a nosotros nos infecten ya el Ministerio de Salud Pública anunció el programa ampliado de inmunizaciones que va a tener disponible o ya tiene disponible vacunas para la influenza o la gripe HN puede ser HN H1N1 H3N3 etcétera para las embarazadas que es una población incluso en el día de hoy Alemania anunció la muerte de una cantidad un millón y medio de pollos aproximadamente para evitar el tema de la influencia por gripe aviar entonces ahora que bajan las temperaturas que tenemos inundaciones bueno ahora si usted está embarazada y me está escuchando y usted va al hospital a hacerse el chequeo pregúntele a su médico donde vacunan para el tema de la influencia H1N1 o H3N3 también los adultos mayores y los niños menores de dos años deben ser vacunados contra la influenza por este tema porque vamos a tener según los pronósticos un invierno más frío que lo normal en esta región subtropical ¿por qué? por el cambio climático que está ocurriendo y ocurre precisamente por el impacto que tiene la mano del hombre en lo que es el clima la atmósfera en todo lo que es nuestra biosfera la forma en que vivimos la forma en que impactamos a lo que nos rodea esa es la situación esa es la situación al día de hoy 24 de noviembre hay inundaciones en el norte del país medio país está inundado hay parte de esas inundaciones que han venido bajando hay inundaciones ya también en la región del este del país se anuncian inundaciones en la provincia del Ceibo y la alta gracia ya no queda solamente circunscrito a el norte y entonces estamos entrando en esta temporada navideña en una situación de verdadera emergencia hay cientos de miles de nuestros compatriotas que están en una situación de precariedad hay un sube y baja con el tema de los refugiados de la gente que está en refugio o han sido desplazados llegaron a 42 mil a principio de semana nos congratulábamos con que habíamos bajado la cifra a menos de 5 mil hoy se está hablando de más de 14 mil personas desplazadas de sus hogares que son personas que necesitan ayuda ya el ministro de obras públicas anunció de una muy mala noticia la mala noticia es que ha cuantificado parte de los daños y decía Gonzalo Castillo que podría sumarse o podría llegarse a una cifra de alrededor de 20 mil millones de pesos y todavía no hemos terminado el tema 20 mil millones de pesos en gastos extras para el gobierno significa un tema presupuestario para el próximo año significa que hay que buscar recursos para trabajar lo que ha sido el impacto de estas inundaciones en la República Dominicana sin ir más lejos hace un ratito en la pausa informativa ustedes escuchaban que había habido un hundimiento de una parte de la nueva carretera que va a Samaná todo eso hay que repararlo puentes caídos carreteras destruidas sembradíos anegados por las aguas caminos vecinales que habrá que reconstruir escuelas que ya se anunció por parte del Ministerio de Educación que hay que intervenir ¿por qué? por este tema de estas aguas que yo en mi caso no recuerdo una temporada de aguas más impactante que esta sobre todo por la larguedad ya tenemos dos semanas y media esa es la carretera de Samaná la carretera nueva nosotros que caminamos mucho por ahí pues vemos que hay un hundimiento en la carretera de Samaná hay gente que habla de que la capa asfáltica es pequeña es que así es que se construyen las carreteras o sea las carreteras no se van a dejar hundir porque tengo una capa asfáltica mayor o menor eso es lo más eso es lo que está más en la superficie el tema de las carreteras por lo que se hunde es porque todo eso que ustedes ven ahí que es el relleno está pesando enormemente porque ya no le cabe más agua el agua pesa y al pesar el agua pues se hunde no hay duda que esta es la noticia más importante de la República Dominicana en estos momentos el tema de las inundaciones con lo cual con las cuales hay que estar en expectativa y sobre todo ya avizorando como hizo el Ministerio de Obras Públicas lo que va a ser el impacto económico de este tema que hablando de economía en el día de hoy la Cámara de Diputados aprobó el nuevo presupuesto el presupuesto para el año 2017 que suma 711 mil millones de pesos aproximadamente eso no incluye estos 20 mil millones de pesos de que estamos hablando y de esos 711 mil millones de pesos 128 mil millones de pesos fueron aprobados como bonos que debe emitir el Estado porque es un presupuesto con un déficit es un presupuesto deficitario y ese presupuesto deficitario pues usted tiene que tratar o tiene que plantearse cómo va a suplir el déficit a partir de la búsqueda de recursos por algún lado y eso es como una familia la economía de un país funciona como una familia si usted tiene que presupuestar un gasto por encima de lo que son sus ingresos de algún lado tiene que salir y en general usted lo que hace es que se endeuda la República Dominicana hemos tenido que venirnos endeudando para suplir las necesidades de un país con una presión impositiva muy baja porque tenemos vamos a calcularlo cuando termine el año teníamos un 14% de presión impositiva ahora probablemente esté por debajo del 14% ya porque vamos a tener un crecimiento económico por encima del 6.5% y eso no ha sido acompañado con un aumento sustancial de los ingresos por parte del Estado entonces hemos estado construyendo un país que crece en forma acelerada pero que el Estado se mantiene pobre este es un país donde el Estado y es una es algo que no es normal o sea es una anormalidad en el tema y la anormalidad en el tema está en que todavía no hemos trabajado lo que tendrá que ser obligatoriamente en algún momento un gran pacto fiscal donde a través de líneas generales impositivas pues se plantee un presupuesto que pueda ser equilibrado en algún momento en este momento la República Dominicana se mantiene manejando un déficit fiscal de alrededor del 2% esos 128 mil millones de pesos ustedes dirán pero cuánto dinero más prestado y yo que he sido funcionario público en varias ocasiones les voy a decir cuál es el secreto que una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se ejecuta una cosa es lo que está en los papeles como presupuesto del año que viene y otra cosa es la ejecución de ese dinero o sea para usted ejecutar necesita con las nuevas leyes de presupuesto ley de contabilidad gubernamental ley de compra y contrataciones del estado y una serie de requerimientos que necesite el funcionario público cumplir para poder ejecutar usted necesita una experiencia previa y no solamente una experiencia previa sino un expertise que lo hace hacerse al funcionario público un seguidor permanente de lo que son los avances de sus documentos para que haya esa ejecución presupuestaria no todo lo que se presupuesta se ejecuta ni todos los préstamos que se aprueban se ejecutan tampoco porque cuando se habla de que se aprobó un préstamo con el Banco Mundial de 100 millones de dólares en un tiempo determinado hay que averiguar cuánto se ejecuta o sea cuánto verdaderamente se desembolsa y qué cantidad de dinero verdaderamente va a deber el país son cosas totalmente diferentes entonces por eso a mí para nada me asusta que haya que hayan bonos por 128 mil millones de pesos porque al final en el año 2017 veremos por dónde andará la ejecución presupuestaria del gobierno ya comenzamos mal comenzamos mal porque a fines de este año estamos teniendo un gasto extra no presupuestado aunque hay un fondo para el tema de contingencia de este tema de emergencias aún así es un gasto que no está siendo presupuestado y que necesariamente tendremos que incurrir en ello tenemos que invertir necesariamente en la reconstrucción de todas estas obras de infraestructura que han sido dañadas por las aguas lo cierto es que entre tanta noticia preocupante pues vamos a dar una buena el presidente de altis dominicana visitó hoy al presidente de la república licenciado danilo medina altis dominicana es la compañía de telecomunicaciones que es dueña de orange y tricom el presidente de altis dominicana se llama martin ross y allí anunció que estas compañías van a invertir fíjense la la suma van a invertir 20 mil millones de pesos en la república dominicana el próximo año la va a invertir en obra de infraestructura para lo que es su red de telecomunicaciones como una muestra de confianza en la posibilidad económica que tiene la república dominicana el mismo día que estamos hablando que vamos a tener que buscar 20 mil millones de pesos más para nosotros poder reconstruir lo que se ha llevado el agua así que una buena noticia de que los inversores sigan confiando en la capacidad económica de la república dominicana en la capacidad de nuestros políticos para mantener un equilibrio social suficientemente fuerte que garantice que los que inviertan en la república dominicana tendrán un retorno importante y en corto tiempo así que bienvenidas las nuevas inversiones que fueron anunciadas hoy en el palacio nacional por parte de la compañía de telecomunicaciones altis dominicana volvemos con las noticias internacionales cuando usted vuelva allá también allá también hay gente que va a patalear y llevar situaciones a los tribunales probablemente por el tema de las elecciones en los Estados Unidos volvemos con ese tema y se anuncia que hay un alerta de tsunami en las costas de Centroamérica especialmente en el Salvador y Nicaragua un terremoto de 7.2 grados en la escala Richter ocurrió hace 53 minutos frente a las costas frente a las costas de El Salvador no se está hablando de daños de infraestructura ni de muertos todavía si hay una alerta de tsunami que no ha sido levantado en este momento hay una alerta de tsunami se esperan olas de alrededor de un metro de altura y se habla en El Salvador y Nicaragua que se alejen de las costas y se vayan a los lugares altos en Nicaragua al mismo tiempo hay una alerta una emergencia porque está siendo azotada pero el huracán Otto de categoría 2 fíjense la situación del clima y este problema que ahí ya los terremotos 7.2 7.3 7.8 como el de Japón a principios de semana es algo normal ocurre a cada instante en alguna parte del mundo pues ocurrió en El Salvador no se habla de que hay muertos ni heridos ni grave destrucción por este terremoto por un terremoto 7.2 en El Salvador es una noticia de última hora y es un acontecimiento que está ocurriendo en este mismo momento bueno y en los Estados Unidos como les prometimos hay un tema de una impugnación la candidata del partido verde Gilstein frente a acusaciones que suben de la Universidad de Michigan a quien primero habla de que pudo haber hackeo de los sistemas de transmisión de datos de los votos que afectan a la candidata Hillary Clinton es el encargado de seguridad informática de la Universidad de Michigan que es una de las universidades más prestigiosas de todos los Estados Unidos en Michigan todavía no se ha terminado de contar él plantea él y otros expertos informáticos de que hay una incongruencia estadística la incongruencia está en que en los condados donde el voto se contó con lector óptico o a mano hay un 7% de diferencia a favor de Hillary Clinton que no aparece en el voto electrónico en el voto que se contó con las máquinas y que esto desde el punto de vista estadístico es un imposible pero y ahí hay una diferencia de votos de menos de 30 mil votos 28 mil votos exactamente en el estado de Michigan que no ha cerrado el estado de Wisconsin tiene una situación similar y el estado de Filadelfia de Pensilvania perdón Filadelfia es la ciudad de Pensilvania en el día de ayer comenzaron a surgir algunas noticias sobre este tema a las cuales en mi caso digo bueno a ver qué pasa esto podría ser una especulación de académicos de personas del sector liberal que no están no se acostumbran a que el señor Donald Trump ganó las elecciones y en el día de mañana se cerraba el plazo para pedir que se hiciera un reconteo en el estado de Wisconsin el día del lunes se cierra el plazo para pedir un reconteo en el estado de Michigan y el miércoles para pedir un reconteo en el estado de Pensilvania para eso había que buscar el dinero Gil Stein que fue candidata y sacó un 1% de los votos no se ha terminado de contar todavía Hillary Clinton tiene una ventaja en el voto popular de más de 2 millones de votos pues ella que es esa señora del partido verde no estaba a favor de Hillary Clinton todo lo contrario Donald Trump decía que apoyaba su planteamiento porque le quitaba votos a Hillary Clinton y ella dice que no lo hace tampoco por Hillary Clinton sino por el sistema pues ella abrió una página de internet para conseguir el dinero y depositar el dinero para el reconteo ya consiguió el del estado de Wisconsin y lo depositó porque mañana se cumplía el plazo son 4.5 millones de dólares que tiene que recaudar que se da por descontado que lo recaudará los primeros 2 millones 500 mil dólares fueron recaudados fueron depositados ¿qué ocurre con estos 3 estados? yo no he dicho que va a pasar también estoy totalmente en el campo de la especulación y analizando una noticia ¿qué ocurre con estos 3 estados? estos 3 estados eran de los llamados blue wall de el partido demócrata de la llamada pared azul que iba a impedir la ganancia del candidato republicano ¿qué ocurre también con estos 3 estados? que si se llega a un conflicto judicial que podría llegarse hasta este punto el conflicto tendría que comenzar a ser resuelto por las cortes estatales porque hay que recordar que el sistema de votación el sistema electoral norteamericano no es centralizado le corresponde a los estados hacer la organización y el conteo de los votos ¿qué ocurre con estos 3 estados? que cambiarían el resultado esos 3 estados la suma de los votos para el colegio elector de estos 3 estados cambiarían el resultado porque pondrían a Donald Trump por debajo de los 270 votos electorales necesarios para ser electos escuchen todo lo que se desprende de una situación que comenzó prácticamente como una curiosidad académica diría yo porque casi nadie le estaba haciendo caso al tema pero que estos estados no han cerrado sus procesos recuerden que la noche electoral el mismo día 8 de noviembre lo que vimos fueron proyecciones por parte de las grandes cadenas norteamericanas incluso el estado de Michigan no ha cerrado ni siquiera como proyección no se ha proyectado un ganador por parte de algunas cadenas ¿por qué? porque los resultados son muy cerrados el estado de Pensilvania la diferencia son alrededor de 10 mil votos entonces estamos hablando de que no decimos que va a ocurrir pero podría producirse una situación muy sui generis que como yo hablaba con mi hijo esta tarde y él me decía ¿tú crees que eso es posible? yo digo ya después de todo lo que yo he visto últimamente para mí todo es posible en la vida ya yo no creo en imposibilidades como dice un escritor polaco vivimos en una sociedad líquida donde nada es rígido antes estábamos en una sociedad sólida donde los valores las familias los sistemas políticos las ideologías eran sólidas tenían sus moléculas muy cercanas y eran firmes ahora no ahora vivimos en una sociedad líquida donde las moléculas están separadas y muchos asumimos posiciones a partir del envase donde caigan nuestras ideas y en medio de esta confusión ya yo creo en cualquier cosa como decía el Papa una reunión con los jesuitas muy interesante en el día de hoy porque el Papa hablaba de algo que está publicado en la revista Civilidad Católica hablaba de los políticos actuales y lo voy a leer para no decirlo de memoria porque son frases muy impactantes dice el Papa que en su opinión los políticos están de capa caída dice el Papa faltan esos grandes políticos que eran capaces de jugarse en serio por sus ideales y no le tenían miedo al diálogo ni a la pelea eso es algo que es consustancial de un político un político no le puede tener miedo ni a la pelea ni al diálogo porque ese es su escenario como aquel libro famoso de Richard Nixon en la arena libro famosísimo que debe leer cualquiera que le interese o se interese por el tema político la vida política de Richard Nixon él la plantea como un gladiador romano en la arena esa es la figura metafórica que usa pues dice el Papa que estamos ante políticos que están de capa caída y que no son capaces de jugarse por sus ideales ni pelear ni llegar a espacios de diálogo ese es el escenario de los políticos así que yo les doy la información de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos le vamos a dar seguimiento al tema Jill Stein como ciudadano y participante tiene derecho a hacer lo que son sus impugnaciones y veremos en que para este tema ustedes y yo nos veremos mañana aquí en 360 grados que pasen un feliz resto de la tarde y de la noche de la tarde y de la tarde Gracias por ver el video.